Amiga de sueños de lucha y sudor, halcón que ha subido a un monte mayor, tu franca sonrisa, tu fuerza y cantor, pintaron en tu tierra un cielo más azul, maestra de calla, de azúcar y pies, serviste a la patria con honra y valor. Ahora que has partido nos juntamos a cantar, con lágrimas serenas y de inmensa gratitud, con sentimiento hundido y de esperanza en la nación, confiando en que unidos creceremos mucho más, estamos hoy reunidos en un solo corazón, cantándole a la patria que amamos con pasión. Guadalupe, Guadalupe, te venimos a cantar, no te damos un adiós, sino hasta siempre con amor. Guadalupe, Guadalupe, aprendimos tu lección, guisaremos la bandera del Ecuador con gran valor. El pueblo unido jamás será vencido, decías alegre cantando a toda voz, el pueblo honesto levanta vuelo ya y honrará a la nación. Amiga de la vida, maestra del honor, la patria hoy herida tendrá un mejor sol. Hoy vuelas más alto que el cóndor fugaz, viajaste soñando con la dignidad. Quizás del olivo de paz y hermandad recorres más libre los vientos del sur. La gran cordillera eleva en tu honor, tu nombre escrito con gloria y valor. Los cóndores andinos te vinieron a llevar, maestra muy valiente de burlaco corazón. Tu voz flamea libre cual bandera tricolor, soñaste con brindarte a la patria libertad. Peleaste las batallas de la paz y la unidad, revive hoy tu ejemplo de justicia y hermandad. Guadalupe, Guadalupe, te venimos a cantar, no te damos un adiós, sino hasta siempre con amor. Guadalupe, Guadalupe, aprendimos tu lección, guisaremos la bandera del Ecuador con gran valor. El pueblo unido jamás será vencido, decías alegre cantando a toda voz. El pueblo honesto levanta vuelo ya y honrará a la nación. Guadalupe. Gracias por ver el video.